Daniel Luis Arriega, presidente del sistema Producto Trigo en Michoacán, exhorta a los productores del estado a que cambien sus cultivos de maíz blanco por amarillo, para que puedan comercializar mejor su producción. Lo que pasa es que nosotros estamos tratando de hacer estas reuniones con la finalidad de invitar a los productores a que le entremos a sembrar el maíz amarillo. Lo que pasa es que, como ustedes saben, en todos los productos hemos tenido algunas dificultades en cuanto a la comercialización. Tal es el caso de esta temporada que acabamos de pasar de PB, donde el precio de los granos se desplomaron al máximo, a 2.800, 2.900 el precio del maíz. El precio del maíz se cotiza en la bolsa de Chicago, el cual hace cuatro años tenía el precio en el mercado de 4.900, pero ahora su precio ha tenido una disminución del 50%. Nosotros, desgraciadamente, el precio lo maneja la bolsa de Chicago, ¿verdad? Y estuvo muy, 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 muy bajo. Hace algunos tres, cuatro años, el precio del maíz amarillo lo tuvimos a 4.900 y ahora 2.800, 2.900 y aún así tuvimos algunas dificultades. Destacó la calidad de las cosechas del maíz de Michoacán. La verdad, decirles que tenemos muy buenas tierras en Michoacán. Hay productores muy buenos. A través de reuniones, se busca motivar a los productores a que hagan el cambio al maíz amarillo, para que aún así sus producciones se puedan comercializar mejor. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.